Este año han tenido dos telenovelas bandera, vamos a decir así, y han sido las dos del güero, ¿no? Teresa y este año la que no podía amar. ¿Algún comentario sobre eso? Teresa acaba de terminar en Antena 3, en Nova, le fue muy bien, estamos muy contentos. Y ahora la que no podía amar también se va para Antena 3, Televisión Española la quería, y al final se la quedó Antena 3, lo cual nos enorgullece muchísimo, ¿no? Que haya este tipo de pleitos, ¿no? Por nuestro producto, porque antes no lo veíamos y ahora no, que yo la quiero, ¿no? Que yo, ¿qué tal? Bueno, estamos felices, ¿no? Estamos en un momento precioso. ¿Y la pasan igual? ¿La cortan o...? No, la pasan igual, casi siempre nos respetan porque saben... Igual en mexicano, ¿no? Sí, en mexicano ha hablado porque les encanta cómo se habla el mexicano, y es el idioma que están acostumbrados la gente que ve telenovelas a escuchar las telenovelas. ¿Los exteriores de la que no podía amar en Chiapas, el rancho mexicano? Maravilloso, maravilloso. Creo que eso le da aún más fuerza a la telenovela, porque hay muchos exteriores, entonces se enriquece nuestro producto y la gente se puede dar cuenta de lo maravilloso que es México, ¿no? Nuestro país. La gente, ¿no? Tan contenta, tan feliz, siempre vital, siempre tan... tratando de ayudar al resto. Hay una especie como de camaradería que transmite al mexicano al resto del mundo, que eso al final se ve también reflejado en nuestras telenovelas. Elsa, ¿y pensaste desde pequeña estar involucrada en algo que ver con la telenovela, actriz, productora o vendedora? No, nunca, ¿eh? Nunca, la verdad. Esto me ha llevado por azares del destino. Yo trabajaba en Radio Red en México, en una estación de radio. Trabajo desde los 21, 22 años. Estuve trabajando en la Embajada de México en Comercio Exterior dos años. Y por azares del destino una amiga me dice, oye, que conocí en un bar, me dijo, oye, me voy a México. Yo trabajo para Televisa, en el área de marketing. Yo estuve en publicidad en Mercadotecnia. Y me dijo, me voy a México, se queda mi área vacante. Me dijo, ¿no te interesaría entrar a Televisa a vender culebrones? Bueno, yo culebrones, sí, desde la Embajada. O sea, ¿nunca habías vendido? Nunca. Hacía agendas para todos los empresarios mexicanos que querían venir a traer sus empresas a México. Pero la verdad es que nunca me había visto involucrada en vender algo, ¿no? Ahora, Elsa, el calificativo que se te tiene a ti es que eres la super vendedora ahora. ¿Cómo fue esa transformación de no vender nada a ser una estrella de la venta? No, yo no lo llamaría estrella de la venta. Yo creo que es un don el poder transmitir y el poder mostrar al mundo lo que es la telenovela en sí. Y simplemente creerlo y saber lo que tenemos en México, porque mis raíces están muy bien puestas y cimentadas en México, yo les transmito a la gente con lo que yo he vivido, ¿no? Y mi infancia a través de las telenovelas, porque me lo creo y creo en el producto que vendemos y en lo que hace México a través de Televisa, ¿no? Y entonces eso, al final del día, la gente lo ve y son parte de ello, ¿no? Entonces ya les llama la atención lo que les estoy contando y les gustan las historias que les cuento y Televisa es el resto, ¿no? Que es una producción maravillosa, ¿no? Por algo está ahí. Brevemente, ¿el mercado de España desde el punto de vista de Televisa? Bueno, no nos podemos quejar, estamos muy contentos. Han sido años difíciles en el mercado español, pero para Televisa se nos han abierto muchas oportunidades. Tenemos muchos proyectos y estamos felices de poder estar siempre en el top de las telenovelas. Muchas gracias, Elsa García. Gracias a ti. Ay, gracias, bella. Aкомa, I canto ser más justamente para seconds. Pero no podemos quejar de las telenovelas. No podemos quejarie el mercado español Que es que seguir un Groce.